Camino bajo la muralla, buscando un lugar empático, donde celebrar el último slam, el más dramático. Todos los bares me dan puerta, a ver si Chisco acepta el fluir de la palabra hablada, la literatura en vena, la poesía en escena. ¿Qué peste hace aquí? ¿Chisco podría echar serrín? Bajo la sombra de la catedral lloran los sauces orientales. ¿Pero qué sauces orientales? Ni que su puta madre de... Desvalijando el corazón, buscando el oro con ayuda de la Biblia, descordino la vendimia y reduzco el círculo del escuadrón. Me apodero del color del asfalto en cada verso, en cada conclusión. Se destilan los recuerdos primitivos. Mira, es que no me queda más remedio que pedírtelo a ti. Bueno, cuéntame que me querías proponer. El miércoles 27 de julio, a las 9 de la noche en Sesvoltas, Poetry Slam Mallorca, con 8 participantes, torneo abierto de poesía en escena, torneo abierto de palabra hablada, con Gonzalo Escarpa como invitado especial, para inundar este foso con el fluido lenguaje de la palabra hablada, hacer brotar bajo este muro de contención de la ciudad imágenes inéditas y paisajes fonéticos. Es más, te propongo instalar aquí, por esa noche, una toma de voz y datos múltiple. ¿Instalar esa noche qué? Donde el público puede engancharse y recibir poesía directa, poesía y voz, voz y datos. ¿Pero qué dices? Descargándose directamente del autor, sin entidades de gestión intermedias, a velocidad variable, pero garantizando un tiempo máximo de descarga de 3 minutos. Ya, ya, me parece muy bien, pero ¿voy a vender copas o qué? Poetas sedientos de alcohol donde floten las penas, y venas sedientas de amor y fuego de sauce, si es a lo que te refieres. Lo digo porque está muy bien, va a ser muy bonito, lo vais a pasar muy bien vosotros, y yo mientras tanto os miro. Yo os aseguro que en el vídeo no voy a salir. A lo mejor saco un muslo o un poco de la punta de mis poetas, ¿no? ¿Un rollo Pío Baroja o qué? Un evento que presenta Tony Seco y organizamos a Annalisa, María y yo. Te quería proponer que hiciéramos un vídeo de promo y lo hiciera Nievas. Tony, por favor, no jodas el vídeo, tío. Tony, es 27 de julio a partir de las 9 de la noche. 27 de julio, Poetislam, en cafetería Sesvoltes. Exactamente, gratuito, a partir de las 9 de la noche, y por favor, no jodas el vídeo con tus planos.